buenas noches bienvenidos a formosa fútbol hoy día viernes 9 de julio día patrio en la república argentina y hoy una entrevista realmente de lujo porque dentro de un ratito va a estar con nosotros milton melgar hombre que nació justamente en bolivia hombre que inició su trayectoria en el fútbol boliviano y que tuvo una de esta acción en boca y en river como así también en la selección boliviana aquella selección del diablo echeverry de nuestro formoseño luis cristaldo carlos truco borja rimba platini sánchez aquella gran selección que logró la clasificación al mundial de eeuu en el año 94 así que dentro de un ratito vamos a estar hablando con milton una recorrida realmente interesante la de milton melgar no solamente en el fútbol argentino y en el fútbol boliviano sino que también pasando por el fútbol chileno él nos va a contar cómo se dio toda su carrera la gente que ya comienza a sumarse un milton melgar lo va a contar él cómo se dio en aquella ocasión el pase de boca a river en la década del 80 no era fácil pasar de boca river pasó con ruyer y pasó con el tigre gareca y también pasó con milton melgar no nos va a estar contando cómo fue en aquel momento y por ahí es distinto hoy los contratos los representantes no querés estar más acá bueno ya se acuerda una venta te vas no hay ningún tipo de problemas pero antes era totalmente diferente así que estamos esperando que se pueda conectar hay y al milton así que vamos a realizarla la gente para que acepte y como les explicaba recién que él nos cuente toda su vida deportiva aquella selección de bolivia que quedó en la mente de todos los futboleros y más del futbolero boliviano aquella gran selección que tuvo el equipo de javier azca gorda así que estamos esperando ahí lo vemos el hombre que como le decía no solamente jugando en boca en river sino que en los equipos más importantes de bolivia uno mira la trayectoria blooming como le decía también boca river bolívar los equipos importantes de bolivia oriente petrolero everton de chile de stronger uno de los equipos importantes de bolivia y real santa cruz donde se retiró milton melgar algún problemita vemos que está teniendo milton ya vamos a solucionar así se puede sumar y hablar de esta trayectoria que tiene tan linda milton milton melgar así que ya seguramente solucionar algún problemita para poder hablar de toda su carrera su experiencia en el en el fútbol fue partícipe de una década realmente importante en el fútbol argentino donde todos los equipos no solamente los grandes tenían equipos tenían equipos de jugadores importantes que no sino que también los equipos denominados chicos boca river san lorenzo racing todos peleaban el título de campeón pero había cada equipo que también tenía jugadores importantes y todo eso vamos a estar hablando con milton algún problemita que está teniendo algún problemita que está teniendo ahí está ahí lo vemos a milton contentos milton de hablar con vos por ahí costó me decías vos recién por línea no estoy muy acostumbrada no estoy muy acostumbrado pero acá estamos sí cómo estás buena noche así es costó un poquito pero bueno ya estamos siempre digo milton a mí me quedó muy muy grabado cuando jugabas en boca estuviste en formosa recuerdo en el hotel plaza tengo guardada una una foto que hoy la busqué no la encontré que viniste justamente a formosa no recuerdo yo era muy chico tenía ocho nueve años se a dar en una clínica o a que viniste recuerdo la foto la tengo patente con con una chumba blanca y celeste y con tu nenito creo que debe ser el hijo tu hijo mayor que era un niñito de dos tres años año ochenta y siete o sea que conoces lo que es formosa no sí 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 claro que sí totalmente bueno tenía un amigo en común que me presentó ahí en buenos aires este ahí no recuerdo el nombre sí tanto tiempo que ha pasado pero este que era de formosa y nos invitaron a la familia fui con la familia con la familia de mi amigo de ahí de buenos aires y disfrutamos ahí en el hotel tuvimos después fuimos a a clorinda a bueno a varios lugares digamos que nos llevaron a conocer simplemente fue invitación de amigos de verdad que lo disfrutamos porque estuvimos no sé si dos o tres días algo así que fue un disfrute total estábamos con de vacaciones o no estábamos así en un campeonato y de esa manera conocí yo a a formosa y y tuve esos lazos de amistad no obviamente también tengo otros amigos en común que jugó acá en la en bolivia que Juan Carlos Sánchez que también este vivía en formosa bueno después se quedó a vivir acá en bolivia eh o sea que la memoria eh Milton anda eh de 10 no si 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 todavía gracias a dios todavía eh Milton bueno tenemos un una persona que que nosotros eh apreciamos mucho eh obviamente que vos la conoces mejor es amigo tuyo eh Luis Cristaldo hombre de Ibarreta del interior de de Formosa que un día fue a Bolivia con 15 años se quedó y como eh suelo decirle yo cada vez que hablo con él lo que lo veo ya no son más formoseños ahora sos boliviano bueno eh se afincó en Santa Cruz de de la Sierra formó su su familia ahí eh una persona realmente que que apreciamos mucho eh esas buenas personas que que uno va conociendo por el fútbol ¿no? Sí 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 Luchito es un un gran amigo una gran persona y como vos decís eh vino eh este acá a a a jugar en divisiones menores en la Academia Tahuichi se instaló y se quedó y de verdad que fue un aporte importante para el fútbol boliviano y obviamente ahora ya tiene su familia tiene hijos acá ya no ya no es más argentino ya es como decimos acá es camba a los cruceños acá le decimos camba así que ya es un camba más acá en Bolivia bueno todo el tiempo que ha estado y tiene todo todo ese conocimiento de las costumbres que tenemos acá y bueno para fortuna de nosotros eh lo tuvimos en la selección boliviana eh Milton eh bueno Santa Cruz de de la Sierra que eh tiene los equipos eh más importantes de del fútbol boliviano ¿no? Sí eh Santa Cruz es la ciudad que que tiene eh la materia prima del fútbol boliviano diría yo en el mayor porcentaje eh eh bueno por la característica ¿no? de de la ciudad eh tenemos bastante espacio para hacer para para practicar al fútbol el clima este bastante eh caluroso es es parecido a a Formosa la verdad que eh tiene todas esas condiciones y es por eso de que realmente aquí tenemos la mayor cantidad de fútbol de chicos que salen al fútbol profesional eh Milton ¿qué qué está pasando? Ya vamos a hablar de de tu carrera eh yo soy un enamorado eh del fútbol boliviano eh recuerdo de de adolescente ya aquella selección de del 93 bueno que en el 91 ya había demostrado algo en la Copa América del 93 también hasta lograr la la clasificación al al mundial que me pareció que Bolivia en el mundial merecía un poco más que que esa primera con 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 cerca de y uno mira esa cámara a Milton eh bueno Carlos Truco que vos el Lucho Cristaldo Borja Peña eh después bueno vino otra cámara con eh Gatti Ribeiro eh Lindbergh Gutiérrez Roger Suárez y después Bolivia hoy no es una selección que eh como es que iba a pelear era hoy en día una selección que va a ver qué pasa no sé si estamos equivocados o no qué pasó que no hay esa calidad que tenía eh la generación de ustedes bueno ha cambiado mucho eh la verdad que también me apena mucho hablar de la realidad del fútbol boliviano eh porque eh estamos arrastrando desde el 98 97 más o menos este 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 problema y que ¿cuánto se va la camada de ustedes? Más o menos este no no directamente pero un porcentaje de no de jugadores que dejamos de jugar pero más que más que digamos lo que dejamos sino este lo que yo resalto es que la dirigencia no hizo absolutamente nada ¿no? porque al final y al cabo hay las generaciones que tienen que ir y tienen que llegar pero para eh continuar con 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 éxito y con algo que realmente sustente eh las posibilidades de tener este un buen fútbol es es haciendo gestiones trabajando darle condiciones a los futbolistas ¿no? y lamentablemente no se hizo absolutamente nada desde esa época y venimos repitiendo eh todo esto eh todos estos años desde el desde el noventa y ocho en adelante eh de que no eh tenemos condiciones de que no hay trabajo en divisiones menores que no hay campos deportivos que no cumplen con las normas los dirigentes ahora por ejemplo los problemas que está viviendo el fútbol son gravísimos hasta hace poquito estaban hasta ayer estaban en defensión este los futbolistas por el tema de que instalaron un tribunal de apelación que este era ilegal y que no se podía este eh cumplir con 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 las resoluciones que los futbolistas o que el tribunal de resolución de disputa eh resolvía a favor de los futbolistas ¿no? por las demandas de contrato o de salario diría bueno esas son una de las cosas ¿no? pero hay muchas otras cosas más que realmente ha hecho que lleguemos a este nivel al que estás comentando de que eh vamos a participar nada más a los torneos y sin embargo la dirigencia eh sigue mintiendo de que tenemos la chance de que podemos clasificar de que vamos a ir al mundial y la realidad no es esa lo que conocemos fútbol y lo que hablamos de frente y con la realidad eh sabemos de que no tenemos ninguna chance de ir al mundial ahora en las condiciones que estamos ahora lo otro es que yo como boliviano deseo ir al mundial deseo que clasifique pero es un deseo y un deseo que está muy lejos de poder concretarlo de la manera como se está manejando el fútbol actualmente ¿no? la realidad es muy triste la verdad que no me gusta mucho hablar de esto pero sí estoy obligado a decir la verdad de lo que está pasando en el fútbol boliviano tampoco es la cuestión Milton decir bueno vamos a un mundial y vamos allá a pasear no somos fuerte ante ningún rival no pasamos la primera rueda bueno estábamos entre los 32 y tampoco es bueno decir bueno clasifico y voy sin pelear nada y yo recuerdo la generación de ustedes Milton peleaba cosas y siempre digo se está yendo Moreno Martins ya no le queda muchos años de práctica activa del fútbol y lastimosamente Milton no se lo aprovechó incluso yo recuerdo que ir a jugar a la altura era complicado era un plus que tenía la selección boliviana hoy y la altura Milton es algo que tiene mejor ¿no? Sí sí bueno han pasado muchas cosas de las que uno ha vivido pues son lindas ¿no? pese a que no solamente en el 93 en el 90 tuvimos a un gol de clasificar al mundial entonces después tuvimos otras eliminatorias que realmente sí siempre hemos tenido países fuertes en la competencia ¿no? en contra de nosotros como Argentina como Brasil Paraguay Uruguay siempre han sido siempre han sido fuertes a comparación del fútbol boliviano pero sí dábamos lucha en esa época y y teníamos aspiraciones ¿no? porque había un nivel importante para poder ilusionarse pero después de eso lamentablemente no se no se ha hecho nada ¿no? voy a volver a repetir lo mismo ¿no? o sea no se no se ha trabajado no se ha hecho gestiones no hay condiciones para los jugadores no hay un proyecto de selecciones menores esas situaciones hacen de que realmente nosotros ya no aprovechemos la altura ya no como no hay las condiciones entonces de verdad no hay ese aprovechamiento no hay una planificación adecuada que realmente se pueda preparar nuestro futbolista en la altura y sacar la ventaja porque la altura no gana solo cuando cuando ganabas hoy cuando era fuerte era porque teníamos jugadores fuertes en la altura porque teníamos una preparación porque teníamos condiciones para poder aprovechar la altura ahora siempre quedó esto que Bolivia es fuerte en la altura sí compensa un poco ahora lo podemos hacer fuerte pero ya no alcanza porque cada vez retrocedemos más pero yo recuerdo Milton Bolivia salganar los partidos cuando estabas vos el diablo Lucho hoy no sale Bolivia ni siquiera atacar de local Milton y en la época de ustedes quizás coincide también yo siempre digo que la década del 80 y el 90 fue la que más jugadores aportó pero a nivel mundial Milton todos hablan de los holandeses del Milan y uno mira y no solamente estaba Gulli Van Basten Koeman había italianos que la rompían hoy por ahí en equipos europeos uno ve jugadores importantes antes sí 3-4 antes eran 11 en cada en cada club y en cada selección Milton yo recuerdo Holger Quiñones cuando jugaba para Ecuador Jaime Pizarro cuando jugaba para Chile Roberto Cabañas muchos jugadores que tenía cada selección no solamente Argentina Brasil Uruguay que no llegó a los mundiales en la década del 90 y tenía a Francesco a Rubén Sosa al Malteca Martínez y siempre digo y destaco que la década del 80 y del 90 fue la que más jugadores creo que aportó a nivel mundial y Bolivia que tenía ese equipo que era una máquina incluso uno mira el partido inaugural contra Alemania y si Truco no se resbalaba Bolivia no lo perdía nosotros el mundial estábamos pero muy muy preparados para ello y de verdad que cuando me hacen recuerdos del mundial siempre veo las imágenes inmediatamente y digo que podíamos inclusive haber sorprendido al último campeón del mundo no es poca cosa eso jugar en la inauguración con el último campeón y miro el partido que el partido diré y en cierta parte del partido nosotros dominábamos nosotros manejábamos la pelota entonces tuvimos una gran chance de poder hacer historia bueno no se pudo pero sí estamos conformes y como vos decís teníamos un plantel importante yo saco a relucir esto cuando me acuerdo de que si Echeverry llegaba al 100% a ese mundial no me quepa la menor duda de que podíamos sorprender a más de uno porque el diablo estaba pero en la eliminatoria antes de lesionarse estaba pero insoportable podía ser cambiar cualquier cosa cuando él agarraba la pelota exactamente Bolivia no lo tuvo en ese mundial ingresó un ratito con Alemania por ahí lo expulsan muy injustamente pero fue al mundial sabiendo que Echeverry no estaba bien si venía justamente de una lesión si estaba bien Bolivia era otra cosa pero aparte Hamilton nadie quería jugar con Bolivia yo recuerdo tengo archivos de revistas libros VHS DVD bueno más para acá con Bolivia no quería jugar nadie no quería jugar Brasil no quería jugar Argentina Colombia nadie quería jugar con Bolivia bueno eran otros tiempos ahora cualquiera quiere jugar porque no va a ganar no perdón es una broma sí sí la verdad que teníamos teníamos este algo importante que sabíamos que como grupo eras más fuerte teníamos un sistema estabas hablando de Truco estabas hablando de algunos otros jugadores Cristaldo Borja Ervin Sánchez Ramiro Castillo en fin Gustavo Quintero todos jugadores que sabían muy bien con la pelota y el profesor Azcar Gorta nos hizo nos concientizó para que realmente manejemos de memoria el sistema de juego que realmente cuando se tenía que achicar se achicaba cuando se tenía que replegar se replegaba y después cuando teníamos la pelota todo en movimiento y todo teníamos la posibilidad de pedirla para mantenerla y ser agresivo era otro tiempo que realmente tuvimos la suerte de tener varios partidos amistosos en distintos lugares del mundo jugamos muchos partidos que realmente eso nos agrandó nuestra es decir tuvimos la fortaleza por esos partidos de tener un equipo bien sólido en todas las líneas Milton hoy no se lo reconoce a aquel jugador boliviano me decía una vez que no hay que hablar de los ausentes un jugador de aquella generación me decía si todavía nos reconocen saben lo que hicimos pero no nos sentimos reconocidos por la federación boliviana por otros sectores por todo lo que hicimos sí Bolivia tiene esas características en nuestra dirigencia del fútbol de restar la importancia a sus valores a sus figuras y no saber aprovechar con esas figuras para que puedan sacarle provecho a los niños que vienen que vean como imagen los nuevos deportistas los nuevos futbolistas en esos jugadores en esos futbolistas que tuvieron éxito no quieren acercarse a los mundialistas en este caso o a cualquier otro futbolista que sea destacado porque no somos solamente los mundialistas quizás ese grupo fuimos privilegiados de asistir al mundial pero hay otros futbolistas que también seguro que tuvieron la capacidad también pero no tuvieron la suerte de ser elegidos para ese mundial porque tiene que ir un número limitado por eso digo no solamente para los mundialistas sino para todos deportistas destacados o futbolistas destacados no le da la importancia a los dirigentes que se equivocan totalmente porque esas experiencias hay que saber aprovecharlas bueno yo viví en la Argentina ustedes saben y sé el provecho que le sacan a sus figuras cada club los clubes le exprimen al futbolista que realmente ha destacado porque saben de que es un valor importante para que las nuevas generaciones tengan ese impulso esa motivación de los ejemplos buenos que han tenido esa figura lamentablemente no tenemos eso acá y es un gran error porque debería aprovecharse en lo personal Milton vos hoy mirando un poquito para atrás recordando todo me imagino que te debes sentir un privilegiado haber jugado contra Maradona con el Diablo Echeverry contra Guinaga contra el pibe Valderrama y Guita Rincón Leonel Álvarez la mejor época del fútbol Milton si si y me voy un poquito más allá porque realmente es un orgullo enfrentar a jugadores como Klinsmann como P. Guardiola como que se no me acuerdo de los coreanos porque es difícil decirlo digamos por el tema de que enfrentamos en el mundial a ellos también aparte Milton por ejemplo los periodistas hoy o la gente por ahí dice Guardiola gran técnico sí pero lo que fue como jugador era un jugador sí sí jugaba muy bien muy bien yo creo que él aplica ahora como entrenador lo que él sentía como futbolista porque jugaba muy bien sus equipos ahora como técnico los hace jugar bien no pues Guardiola manejaba ahí todo el medio campo primero de Barcelona después de la selección entonces no hay ninguna duda que enfrentar a esas clases de futbolistas como lo han nombrado estar bueno tengo gracias a Dios tengo fotos de varios de estos jugadores que nos sacamos en los partidos y a mí me recuerda muy bien todo esto como un pasaje importante de mi vida como futbolista yo siempre esta pregunta la hago al final pero justamente vos me das el pie para que para el que la haga me imagino que sos de tener en tu casa fotos camisetas revistas diarios todo todo yo tuve la fortuna de tener una esposa que me juntó todo lo que o me guardó todo lo que yo llevaba o todo lo que tenía dentro del fútbol gráficos un montón fotografías ni se diga camisetas superfútbol sí exactamente después de camisetas hace un par de años atrás en la escuela de fútbol que tengo decidí abrir una galería de camisetas y de cosas que yo tenía en la escuela para mostrarles a los chicos de la escuela y bueno y sacando después todas las camisetas que tenía llegué a contar 163 camisetas más o menos de lo que con las que yo había jugado y con las que había cambiado inclusive con algunas que me habían regalado amigos como Juan Manuel Peña por ejemplo que estaba en el Villarreal en el Valladolid que también me regaló camisetas después Ervin Sánchez que jugó en Boa Vista Marco Echeverry en el DC United bueno con todas esas camisetas y con las que yo cambié me acordaba de todos esos partidos importantes que jugué teniendo camisetas y fotografías de estas grandes figuras y de verdad que es un recuerdo lindo porque cuando abrí la galería me di cuenta de las cosas lindas que tenía guardadas y lo disfruté porque los chicos también empezaron a conocerme porque los niños estos de 10 años 8 años 12 años no tenían ni idea o no tienen no tenían no tienen idea digamos de la década del 80 así que aproveché para mostrar imágenes también de partidos del mundial y de otros partidos importantes de eliminatoria no son recuerdos lindos si tengo tengo todos esos recuerdos gracias a Dios eso está todo en la escuela ahora otra vez en mi casa fue temporalmente nomás para mostrarle a los chicos ahora otra vez en mi casa y seguramente en algún momento otra vez voy a desempolvar todo eso o sea que eso se cuida como oro Milton sí 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 está bien guardadito Milton contanos cómo fue tu inicio con el fútbol decía yo recién en aquella época no era fácil pasar de Boca River de River a Boca había pasado con Gareca con Ruggeri el Plumero Gómez en tu caso no era fácil pasar de uno a otro hoy por ahí bueno el fútbol cambió es más fácil hay un contrato mejor bueno me compran me voy pero en aquella época Milton y más siendo de Boliviano a Boca no era fácil no 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 era fácil no era fácil porque las situaciones de jugar en equipo grande ya de por sí es difícil llegar bueno yo tuve una fortuna desde el inicio de mi carrera porque de verdad yo no yo no tuve escuela yo solamente la escuela del barrio de la calle de los amigos y esa escuela que es donde más se aprende también bueno antes se aprendía más uno llegaba en primera con todas las mañas a cuesta ¿no? sí 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 era una escuela muy buena quizás uno habla así y la gente que no vivió esa época dice ¿cómo puede ser bueno que la escuela de la calle sea importante? y no y la escuela esa que cuando nosotros teníamos la posibilidad de jugar en la calle de poner dos ladrillos dos piedras o dos un zapato y no sé qué cualquier cosa de arco utilizar la misma pared para hacer la pared y muchas otras cosas hace de que realmente uno tenga esa inventiva y siempre esté permanentemente inventando cosas y más todavía si el futbolista es técnico entonces se facilita muchas cosas pero es una escuela muy importante decía yo que estaba que estaba que tuve la fortuna porque sin sin trabajarlo sin pensarlo sin tener como objetivo ser futbolista profesional llegué a ser futbolista profesional simplemente el hecho de que me gustaba jugar se dieron las cosas de ir a las selecciones juveniles de Bolivia y después me contrató Blummi y Blummi después de Blummi me fui a Boca y que estaba comentando de lo difícil que es pasar de un lado al otro para mí fue primero difícil estar en Boca fui a préstamo por tres meses nada más en Boca y tenía más o menos 58 59 kilos era bien bien delgadito entonces llegar al fútbol argentino para mí fue complicado en el sentido de que tenía que esforzarme para poder estar pero por suerte estaba Marito Zanabria de técnico le gustaba como jugaba y yo entonces disculpa que te corte y que físicamente era como vos sí después ya me enteré yo de todo y jugaba tenía las mismas características entonces tuve esa fortuna digamos de que caí bien y después tuve que empezar a ponerme las pilas en el sentido de ser un futbolista profesional al 100% porque siempre que hablo de este tema digo a mí el fútbol argentino Boca me enseñó a ser futbolista profesional porque yo jugaba porque me gustaba jugaba en el fútbol boliviano llegué a jugar en la selección y simplemente por gusto pero en la Argentina aprendí a entrenarme mejor aprendí a descansar mejor aprendí a alimentarme mejor que son tres cosas muy fundamentales para poder estar bien físicamente y rendir en un en un fútbol tan exigente entonces ahí ya yo llegué a pesar más o menos como 68 kilos en un poco más de un año y fue donde realmente ya me asenté y después la etapa la etapa de Boca fue la la mejor que he tenido de mi vida después luego pasé a River lo difícil que es sí pero para mí fue tan tan sencillo porque se dieron las cosas el técnico Pastoriza no me quería no estaba en sus planes yo tenía un año más de contrato en Boca pero me lo dijo que no estaba en sus planes que traía otros jugadores y entonces inmediatamente mi representante habló con con Menotti y Menotti le digo que sí nos fuimos a cenar un día con con el flaco y y nos pusimos de acuerdo y al otro día estaba entrenando yo en en River algo fue tan rápido tan inmediato que no hubieron tantos comentarios porque también estaba el problema de Pastoriza con Gatti que también Gatti lo sacaba que no lo sacaba que discusiones ida y vuelta y en ese transcurso ahí se hizo mi transferencia a River que fue rápido que empecé a entrenar pero que fue después un poco difícil entrar digamos en el ambiente en la cual había mucha gente que tenía rechazo pero como siempre cuando uno va de un equipo que es clásico que es rival clásico hay gente que lo rechaza pero no pasó mayores ya con el tiempo me trataron muy bien tuve una experiencia espectacular también en River y yo estoy agradecido a la gente que lo atiende bien a uno a mí me atendieron muy bien en River también siempre digo Milton que en la Argentina lastimosamente bueno en la zona donde estamos nosotros todavía están los famosos potreros por eso vos decías bueno que vos jugabas en la calle pero yo recuerdo mis padres viven a una cuadra de una famosa bueno ya no es más era una cancha que se llamaba San Luis Rey teníamos 14 15 y jugábamos contra gente de 35 40 y como uno más y uno se iba puliendo y haciendo hombre como uno como uno dice bueno yo tuve fractura de tobillo de rodilla de clavícula todo y uno se hacía lo otro sí 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 no antes yo iba a jugar con mis padres mi padre me llevaba a jugar yo tenía 13 14 años y ya estaba jugando con gente mayor obviamente lo protegían los mayores a uno pero igual o sea golpeaban había que poner y entonces uno ya se iba se iba haciendo fuerte teniendo fibra y todo ello era así antes era así ahora es difícil porque los chicos no son iguales no tienen esa característica que teníamos nosotros de tener más libertad porque los chicos lo cuidan más no pueden salir solo a la calle la alimentación ha cambiado entonces hay que tener cuidado porque si uno lo mete a jugar los chicos con mayores lesionarse de romperse y eso ha cambiado ha cambiado bastante nuestra época creo que ha sido más linda esto que ves en mi mano Milton esto hoy es un veneno para los pibes ¿no? es lo peor es lo peor lo peor que hay digamos para los chicos nosotros intentamos en la escuela siempre estar quitándole quitándole esa situación de de motivarlo primero para que descansen bien quitándole los teléfonos conjuntamente con los padres que le quiten los teléfonos a los hijos cuando se cuestan a dormir porque es un daño terrible que se le hace ¿no? ya que normalmente ahora todos los chicos tienen teléfonos entonces están permanentemente usando el teléfono y además que se presta para hacerle mucho daño al chico porque las pornografías y los teléfonos hoy es fácil llegar a las cosas prohibidas a través del teléfono Milton totalmente totalmente le hablaba de la pornografía es algo normal en los teléfonos cualquiera hasta en un grupo por whatsapp nomás ya le envían cualquier cosa entonces imaginémonos para los chicos ¿no? y los chicos que saben manejar mejor que uno todos estos aparatitos Milton uno estudió tu carrera sabe nos contás tuviste Asca Gorta el flaco Menotti tuviste una una cantidad de grandes técnicos en tu carrera ¿no? Sí sí tuve la fortuna de tener buenos entrenadores el Huatón Santibáñez chileno también fue una persona que realmente aprendí mucho pero teniendo en base digamos de los buenos entrenadores Asca Gorta Ramiro Lacut que lo tuve acá en Bolivia pero gran entrenador y gran persona pero Menotti está por encima de todo de lo que yo he vivido porque realmente es un entrenador que lo difícil lo hace sencillo y todas esas cosas que aprendí en el fútbol con el flaco este me sirvió de mucho me sirvió de mucho me sigue sirviendo ahora que tengo la escuela para seguir enseñando a chicos entonces no tengo ninguna duda mejor entrenador que he tenido y uno de los mejores del mundo es el flaco Menotti Milton vos que estuviste en Boca en River por ahí uno tiene la idea vos no vas a saber decir si es así o no que en Boca se juega incluso hasta ahora teniendo jugadores de buen pie a meter al choque a la fuerza y River históricamente fue otra cosa el buen trato del balón el paladar negro como se dice de jugar bien además de ganar y en Boca por ahí hay que ganar sí pero eso eso yo creo que es una teoría o una costumbre digamos del hincha de Boca del hincha de Boca de mirarlo desde ese punto de vista o de la historia misma de Boca que es más fuerza más gana más qué sé yo algunos futbolistas que se tiraban al piso daban esa sensación digamos de más fortaleza al equipo y eso quedó en Boca pero los equipos que realmente han tenido éxito en Boca Juniors no solamente metían también jugaban porque si vamos al caso de la época de 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 Riquelme son jugadores que realmente eran muy buenos y ni hablar de 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 Riquelme que es uno de los mejores jugadores del mundo también entonces es cierto que hay esa diferencia entre Boca y River por el paladar futbolístico por la costumbre es cierto pero Boca para para salir campeones también ha tenido que combinar la garra esa de Boca con con el buen fútbol y en tus sentimientos Milton cuál pesa más perdón en tus sentimientos cuál pesa más Boca donde vos decís que te hiciste jugador acá en la Argentina River a cuál cuál hay más cariño a cuál se lo ve por televisión se lo mira o a los dos por igual no no hay hay diferencias siempre no sería mentiroso decirle que no los dos por iguales por quedar bien y todo no pero las cosas son claras a mí me fue mejor en Boca tuve más tiempo en Boca la gente me ovacionaba en la bombonera en cualquier partido como boliviano boliviano entonces eso no se olvida uno entonces hay además se le queda uno entonces hay un sentimiento más apegado a Boca después de River sí tengo otra experiencia hermosa de eso a mí nadie me la quita esa experiencia porque la viví en una gran institución vivir en en las instalaciones de River todo el tiempo jugar en la en la monumental no es poca cosa o sea tampoco me voy a olvidar de las cosas maravillosas que viví en River pero ahora en el tema de mirar partidos yo miro los dos hago más seguimiento a Boca que a River por esto que manifesté anteriormente que las cosas se quedaron más en el corazón cosas de Boca y además tengo tres hijos varones son dos hinchas de Boca uno de River así que sí o sí miramos los clásicos con una buena carne y empezamos a hablar de fútbol a discutir de todo un poco pero lo disfrutamos sobre todas las cosas así que sigo sigo siempre fútbol más a Boca que a River cuando llegaste a la Argentina Milton conocías el asado o no no sé cómo son las tradiciones de Bolivia obviamente la carne sí pero no el asado típico argentino no no aquí en Santa Cruz tenemos teníamos siempre la costumbre de hacer parrillada le llamamos nosotros acá o le llamaban ahora ya también se dice asado pero antes era la parrillada entonces sí sí pero el asado argentino pues también sabíamos que era distinto la carne mejor los cortes son distintos conocía pero disfruté y disfruto porque siempre voy para Buenos Aires mi hija vive allá en Buenos Aires entonces disfruto de ir a comer esos buenos asados que hacen ustedes por ahí también Milton lo que es la relación que hay entre Salta y Jujuy con Bolivia hizo que también el asado se vaya metiendo en la sociedad boliviana más en Santa Cruz que en la parte de la altura tenemos un lugar en las fronteras las fronteras que tenemos en Bolivia Argentina el Chaco el Chaco boliviano que está Yacuiva está el lado de Camir y Villamonte llega hasta Tarija más o menos tienen por costumbre el asado o sea tienen las mismas costumbres que allá en la Argentina entonces justamente por ese tipo de acercamiento que tienen esas ciudades Decías en la apertura Milton que formaste tu familia que bueno tu señora me imagino siempre habrá sido un sostén importante para tu carrera ¿cuántos hijos tuviste ya sos abuelo o todavía no? Sí ya tengo cinco nietos tengo cuatro hijos tres varones y una mujer tengo dos varones que viven en la Argentina mi hija se casó y se quedó a vivir en la Argentina y me ha dado dos nietos y después de acá de mis hijos otros tres tres nietas es decir tengo cinco nietos tres mujeres y dos varones y sí lo que vos decís es importante porque la esposa para para cualquier campo ¿no? el apoyo de la esposa es importante pero para mí mi esposa fue más que importante me siguió a todos lados me ayudó me en esa etapa de de Boca Juniors por ejemplo hablaba con el médico de de Boca pedía las dietas para poder tener una buena alimentación uno de los tantos casos ¿no? que de apoyo que he tenido de mi esposa y siempre me ha seguido y me sigue siguiendo gracias a Dios Milton muchos años de matrimonio ¿no? ¿perdó? muchos años de matrimonio ¿no? sí sí ya tengo 37 años bastante o sea que toda una vida junto Milton ¿no? toda una vida exactamente Milton uno mira y no pienso y no pienso cambiar si así te fue bien ¿por qué arriesgar? ¿no? Milton uno mirando tu carrera bueno tengo acá en un en un machete bueno Blooming Boca River Bolívar Oriente Everton de Chile de Stronger Pobreloa Real Santa Cruz si de chico te decían cuando vos solamente te gustaba jugar a la pelota bueno Mundial Copa América esta va a ser tu carrera vas a hacer todo esto decías que sí ¿no? totalmente totalmente claro que sí yo creo que esto lo que me pasó a mí tiene que ver mucho el que me gustaba mucho el fútbol y tiene que y tiene que ver mucho que mis padres jugaban que mis hermanos mayores jugaban entonces yo estaba detrás de ellos siempre donde iban a jugar y cuando uno agarra desde chico el gusto de jugar al fútbol si es que tiene condiciones llega sin sin ponerse objetivo porque el que le gusta está siempre jugando está permanentemente jugando además de que este lo disfruté Diego y si me decían que tenía que hacer todo esto lo que viví obviamente que decía que sí ¿por qué? porque era un disfrute total yo he disfrutado jugando en todas partes este es cierto que cuando ya es profesional se hace más serio pero en la cancha yo seguía jugando seguía disfrutando el fútbol lo disfruté hasta mi último día que jugué como profesional y obviamente ahora también con menos intensidad pero sigo disfrutándolo ¿y te queda algo te quedó algo pendiente Milton en decir bueno yo quería jugar en este club o en este porque la vez pasada bueno el año pasado hablábamos con con Ivar Estafusa que fue compañero tuyo en Boca y también con Montenegro aquel lateral de River y decía antes irse a Europa década del 80 y por ahí mitad del 90 no era la diferencia uno disfrutaba jugar en la Argentina la plata era casi igual y aparte pasaba que uno ganaba las Libertadores y ganaba la Intercontinental bueno hoy es diferente la plata es otra hoy ganar un Mundial de Clues es imposible ¿te quedó algo por decir que querías jugar acá o no? no 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 me quedó nada a mí porque yo estuve a gusto siempre donde estuve quizás se me frustraron un par de de situaciones de poder salir afuera pero en esos momentos que me pasó estaba en un club que todos quieren estar entonces yo estaba en Boca por ejemplo estuve a punto de ir a Flamengo en el 80 y a fin del 86 creo 87 y este después en el 87 también tuve la posibilidad de ir a Francia que no se dieron pero yo estaba en Boca entonces quizás si no hubiera estado en Boca lo hubiera sentido mal así que para mí no fue un golpe duro de que de no haber hecho unas transferencias de esa naturaleza porque estaba a gusto en Boca Union ¿Cuántas copas América Milton? Creo que tengo ocho ocho copas América más o menos ocho o nueve de verdad de verdad que no ¿Has jugado a Milton cada dos años por ahí para que la gente se ubique creo que tenés el récord junto a a Lucho de haber jugado tantas copas América seguramente pero no no lo sé la verdad que no no tengo no he sacado yo bien los detalles pero está entre ocho y nueve copas América seguramente porque Lucho ha estado también mucho tiempo Milton y hay foto de todo de bueno mundial obviamente de Copa América Boca River Everton Cobreloa Boliviano hay foto de todo si de todo de todo de todo de de máquina vieja el equipo de mi barrio también de todo tengo y que foto que foto vos decís me falta esta o me hubiese gustado tener porque hay fotos con Maradona si tengo con Maradona tengo una foto que fue la Copa América en Goiania y enfrentamos a la Argentina y ahí me saqué una foto con él no sé la verdad que porque tengo fotos con tengo con Ruggeri tengo con el pie de Valderrama tengo con con Zico tengo con Pe Guardiola con tengo tengo bastante fotos la verdad con aparte digamos de haber enfrentado pero no sé la verdad quién 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 me faltaría me agarraste aquí no sé pero seguramente sí seguramente seguramente a mí me hubiera gustado tener una foto con 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 Pelé con este Zidane a ver con Ronaldinho esa clase de jugadores que me encanta con el mismo Enrique Elme por ejemplo jugador que que uno disfrutaba verlo jugar entonces esas fotos le gustaría a uno tener ¿sos de tener contacto con todos tus tus compañeros de la selección de Boca de River de de todos los clubes? Bueno de la selección del 94 tenemos este un grupo y estamos en contacto después este tengo amigos en varios lugares en Chile en la Argentina bueno en la Argentina este con eh Quique Rabina eh nos nos comunicamos con con el Pipa bueno hace tiempo que no lo no lo veo al Pipa hace poco se fue lastimosamente Alfredo Graciani Alfredito con Alfredito nos veíamos más seguido porque él me invitaba siempre a jugar partidos de senior eh fuimos a jugar un torneo de senior a España eh con los eh veteranos de Boca y y siempre estábamos en contacto con Alfredito lamentablemente bueno eh se fue pero eh no 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 tengo muchas muchos contactos digamos pero esas personas por ejemplo Guillermo Hoyos eh las comitas también hace un par de meses me comuniqué con él eh y así esporádicamente este eh aparecemos digamos en 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 el messenger en cualquier lado y nos saludamos por ejemplo Torito Genaro que era arquero suplente a Genarito ahí el Torito ahí también el otro el otro día estuvimos conversando un poco y uno y uno se encuentra siempre Milton eh nos quedan dos minutitos eh la primera la última la última última pregunta es de chico de qué cluberas siempre de mi barrio el barrio que teníamos nosotros era el barrio de la máquina vieja ¿ya? y ahí este en el barrio de la máquina vieja había tres equipos que era destroyers no stronges destroyers libertad y máquina vieja fútbol club y mis hermanos y mis amigos jugaban en máquina vieja cuando yo era chico entonces después yo quería jugar en máquina vieja y me hice hincha ahí de máquina vieja es más en la escuela tenemos como máquina vieja el club que participa digamos en la asociación de acá de Santa Cruz eso es importante no olvidar las raíces de Milton ¿no? así es no no es difícil olvidarse las raíces y la última Milton el fútbol te dio mucho como así también vos diste mucho al fútbol ¿no? yo creo que el fútbol le da muchas cosas a uno si la sabe aprovechar se se agranda más todavía las cosas que da el fútbol porque te da una profesión te da salud te da amigos si sabes administrar tus recursos entonces podés vivir tranquilo con tu familia poder mantenerla sin ninguna dificultad y encima encima disfrutás todo el tiempo jugando entonces el fútbol es maravilloso maravilloso yo siempre digo gracias al fútbol conocí muchos lugares vivía en cuando talleres de década de dos mil libertadores sudamericana mercosur uno conoce muchos lugares y siempre le digo a Lucho tengo pendiente el viaje a Santa Cruz de la sierra cuando mejore todo esto de la pandemia seguramente vamos a andar por allá para compartir una parrillada como se dice en Bolivia una buena excelente claro con gusto lo esperamos tres camisetas perdón y ver las 163 camisetas ah claro que sí voy a tener que sacarla del armario todo eso agradecido agradecido de hablar con vos nos ganó la hora muy contentos queríamos hacer esta entrevista hace rato y la verdad que agradecido por tu atención tu buena onda y tu predisposición muchas gracias a vos y a todos los que están viendo el programa los saludo un abrazo y cuidémonos gracias Milton ahí pasaba Milton Melgar por Formosa Fútbol el lunes más Formosa Fútbol